En Atlanta se celebran las culturas de nuestros países latinoamericanos. El turno esta vez fue para Colombia que festejó su independencia. Mariana Igurola nos tiene los detalles. Hola, muy buenas noches a todos y les cuento que este fin de semana los colombianos en Atlanta estuvieron festejando el Día de la Independencia y para este día los invitados principales fueron los representantes de la música y la cultura colombiana, con salsa, cumbia, danzas folclóricas, ritmos afrocolombianos y sin duda el vallenato que estuvo representado por dos embajadores importantes de este género, como lo son los cantautores Ivano Valle y Omar Gélez, quienes vinieron directo de Colombia para este gran evento. El viernes estuvimos con Omar Gélez, quien dio inicio a esta celebración y nos contó también un poco acerca de su carrera artística y sus inicios en el vallenato. Él estuvo animando al público colombiano y con sus mejores éxitos los hizo cantar a todos. Y el cantautor Ivano Valle, quien hoy se conoce como uno de los defensores del género vallenato, estuvo este domingo animando a la comunidad colombiana, no solo de Atlanta, sino también de otras ciudades cercanas. Y literalmente metido en el público hizo que todos cantaran sus canciones y se enamoraran de las historias detrás de ellas. Y la fiesta no para ahí, y no para celebrar la independencia de Colombia, sino también la cultura mexicana en Atlanta. Este fin de semana, el artista Fidel Rueda, con toda su agrupación, hicieron su parada en Atlanta en su tour por los Estados Unidos. Y como si fuera poco, J-Lo también llegó hoy a Atlanta en su tour It's My Party, que celebra sus 50 años de edad. Pero de ese gran evento hablaremos mañana. Que tengan muy buena noche.